Guaches, guaches, conózcanse primero Guachas y guaches, conózcanse primero Para que les sepan las mañas de uno y las mañas de ellas también Por eso es la razón de que se juntan luego, luego y luego se dejan porque no se conocen Conózcanse las malas mañas Tus malas mañas Como un ave que pasa volando Así tuve tu amor de pasada Como que ibas volando sin rumbo Y conmigo hiciste esa escala Nada más pa' amargarme la vida Porque eso era lo que tú buscabas Como un ciego te entregué mi amor Sin pensar en tu vida pasada Nunca pude entender la razón Porque en tu nido lo abandonarás Pero luego doy cuenta que fue Solamente por tus malas mañas Vuela, vuela, rumbo a donde vas Mientras voy a tratar de olvidarte Quiera Dios que no caigas jamás Porque ya no podrás levantarte Como un ciego te entregué mi amor Como un ciego te entregué mi amor Sin pensar en tu vida pasada Nunca pude entender la razón Nunca pude entender la razón Que Dios que no caigas jamás Porque ya no podrás levantarte Y por eso decimos que las mujeres son malas Hermano, malas No se crean Y por eso decimos que las mujeres son malas